A 25 años de prisión ha sido condenada por el delito de parricidio auxiliadora Hernández Martínez, quien fue declarada culpable de haberle quitado la vida a su hija de 11 años. En la sentencia condenatoria dictada por la jueza de Distrito Penal de Juicio de Ciudad Sandino, Ana Cecilia Oviedo, se señala que auxiliadora Hernández terminará de cumplir su condena el 6 de julio del año 2048. Los hechos por los cuales auxiliadora Hernández descontará un cuarto de siglo en la cárcel están relacionados con maltrato infantil al cual sometió a su hija, quien falleció en el hospital La Mascota, en Managua, el 11 de junio del 2022, a consecuencia de trauma cráneoencefálico y cervical. En la sentencia, la jueza Ana Cecilia Oviedo señala que la ahora condenada trataba de manera funesta a su menor hija, a sabiendas que estaba obligada a tratarlas como a una niña. En uno de los considerandos de la sentencia, la autoridad judicial refiere que la condenada dio versiones contradictorias a los médicos que atendieron a la niña en el hospital La Mascota, en Managua, y a las autoridades policiales. Inicialmente dijo que la niña se ahogó en su vómito, después que se cayó de un sofá y por último, dormida, se dio vuelta en la cama y se golpeó en la pared, refirió la oficial encargada de las investigaciones del hecho. La niña, además de presentar los traumas antes referidos, también estaba desnutrida y presentaba signos de maltrato, según el expediente clínico aportado como prueba por la Fiscalía. José Ángel Rubio Velázquez, papá de la niña, al brindar su testimonio ante la jueza Ana Cecilia Oviedo, inculpó a su expareja, acusándole de darle maltrato a la menor, quien tenía parálisis cerebral. Ante el estrado, pasaron a declarar vecinos de la pareja, quienes confirmaron que Auxiliadora Hernández daba maltrato a la niña. Para Noticias 12, Luisa Centeno.